Entramos en una zona prohibida, nos han puesto unas vallas para que no pasemos, pero nosotros como somos así de chulos conocemos el sitio, sabemos que no hay ningún peligro, que simplemente es que la máquina ha llegado hasta ahí, pues pasamos. Bueno, nos tocan un poquito de subidas. A ver si llegamos al punto de coger el pequeño sendero. Vale, aquí lo tenemos. Esto de salir después de comer son las tres y media, no, las cuatro menos tres minutos, menos cinco. Bueno, pues eso es la peor hora porque estoy recién comido, no reciente, reciente, pero ponle una hora, una hora y cuarta a lo mejor de haber comido, entonces es demasiado poco. Hay que echarle dos horitas bien, al medio día que se come más, dos horitas bien. Bueno, pues nada, vamos a coger el senderito para arriba. Aquí las gafas, hombre, van un poquito bien porque tengo algunos trocitos de ramas un poco ahí delicadillas. No son imprescindibles, pero sí que sí se puede, mejor con gafas, porque puedes tener una rama traicionera que no conozcas, porque a lo mejor hace días que no vienes aquí, que yo hace días que no vengo aquí, puede haber variado algo. Y mejor no jugársela, ¿vale? Se me va a empañar, voy a correr. Vale, así que jueves, tiradita, me la vi alternando, me preguntaba, oye, ¿cómo va a ser el plan de entreno ahora así un poquito de mantenimiento? Pues la verdad es que lo estoy un poco sopesando. En principio se estaba quedando en, por lo último que hice anoche, me parece que me lo estuve acabando de organizar, pero yo digo que irá variando un poquito. Eran 10Ks, o 9Ks, yo hice 10, pero 9Ks el martes, miércoles, o sea, lunes está cuando, miércoles está cuando, viernes está cuando, martes correr de 9-10Ks, hice 10Ks. Jueves hacer un 15K rápido o una serie de subidas, que es lo que voy a hacer hoy por variar, ya veremos cómo me lo organizo. Y ya está, viernes está cuando, no se corre, sábado descanso, y domingo tirada larga, tirada larga un mínimo de 36, porque la ruta que hago es que menos de 36 es prácticamente imposible si no cambiar de ruta. Menos de 36, 37, por mucho que quiera acortar, no salen. 36, 37, 1800, 2000 positivos, sería un poco en plan rapidete, 4 horas y pico, más o menos en hacer eso. 4 horas y pico, 4 horas, no me acuerdo, si media, 4 horas 20, algo así, 4 y pico. Y bueno, va bien, porque comparaba 6 horas que me tiraba antes o 7 horas, ya me va muy bien, porque por lo menos pierdo menos tiempo, ¿vale? Y ya está. Así que nada, vamos a comenzar a subir, grabamos ahí, ponemos la cámara en posición de grabación así de punta, porque me tengo que colar entre las ramas. Y ya está, vamos a subir y bajar, y nada más le traigo pulsómetro, pero bueno, a subir y bajar normal, sin demasiada caña, y ya está. Ahí manteniendo, disfrutar un poquito de entreno ya sin la necesidad de estar cumpliendo una cantidad de nivel ya fijado, una cantidad de kilómetros fijada, un poco más libre. Y ya está, vamos a subir y bajar. Estoy asfixiado, ¿eh? Bueno, ya he dejado la botellita, para al menos no tener ese peso extra en cada subida. La iremos de vez en cuando pegando un trago y ya está. Subimos casi a 10, 9,8 y 9,9 por hora. Bueno, la excusa de grabar para recuperar el aliento. El martes había que ir con frío, muy equipado el frío. Hoy, como es el mediodía, hasta que no llegue la noche podemos escaparnos. Escaparnos, por cierto, UTDL, Ultraterras de Lleida, Forever. Estuvo muy chula, muy chula la carrera, eh. No la pudo acabar, ya sabéis, por el dedo, pero muy chula, muy chula. Muy recomendable, totalmente recomendable. Totalmente, no es por rollo. De verdad, una carrera que está muy bien, y bien organizada. Totalmente, no es por rollo. 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 ¡Bua! ¡Listos! Primera subida o bajada. Corto, respiro un poco, y vuelvo a subir. Qué alegría cuando recoges la botella Y dices, ya he acabado Qué alegría, bueno, no he acabado, pero casi Llego arriba y me voy para abajo de nuevo Y ya está Ya me la cojo Y ya la tengo lista Vale, mira Pequeño Apunte Para los que quieran, a lo mejor hacer Un poquito de refuerzo De fuerza en las piernas Que no tengáis la opción de ir al gimnasio No os gusta el gimnasio o lo que sea, da igual Vale Pues bueno, por ejemplo, lo que hacéis Cuando hay subidas así un poquito inclinadas Como esta, este trozo Es un poco más inclinado Aumentáis un poquito el tirón Haciendo saltos hacia arriba En vez de ir hacia adelante, digamos Con la máxima eficiencia posible Que es como va uno siempre Porque vas reventado y ya tiene bastante con subir Pero bueno, si queréis hacer Como un pequeño esfuerzo extra Para darle fuerza a las piernas Sobre todo al gemelo Que es el que más va a trabajar en su vida Dando tirón para arriba Pues hacéis un poquito esto, ¿vale? Sería un poquito Como esto Vale, exagerando Pero bueno, no te pienses Tú lo que ha metido está fuerte Y haces Y le metes fuerte Entonces darle un poquito Como más hacia arriba Para aumentarlo un poco Hay que hacerlo en subida Que es donde disfrutaréis haciéndolo Porque en plano No tiene mucho sentido ¿Vale? Ya está Vamos para arriba Nos damos la vuelta Y se acabó Poquita cosa Pero bueno Había un poquito de Ratillo ahora después de comer Y es lo que he aprovechado Pequeños ratos Vale Llegamos arriba Tenemos esta Como he hecho para respirar Esta cuesta tiene 380 de distancia 380 metros más o menos de largo Y 53, 55 positivos Por ahí andamos, ¿vale? 53, 55 con 380 O sea, empieza a ser fuertecilla, ¿vale? Para correr, claro No para andar Pero para correr, sí Empieza a ser de las que ya duelen Aquí hay un punto delicado Ahora os lo enseño Que es aquí Aquí Hay que vigilar Hay un punto cabrón aquí, ¿ves? Que te vas de lado Y hay que corregirlo Porque te vas, te vas de lado Y eso se aprende bajando No quiero decir eso Que bajéis, coño Que entrenemos ¿Vale? ¿Vale? Que no he Se aprende bajando ¿Vale? 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 ya estamos aquí otra inercia antes casi me salgo pero bueno me salvó por los pelos venga ando un poquito más hasta que acabamos el vídeo bueno pues aquí ya antes de salir a la civilización pongo para que me veáis pues si no no veis vale pues nada lo dejamos aquí a ver cómo ha salido los tiempos 40 minutos poquita cosa 5 kilómetros 10 100 metros digamos 500 metros media supongo que no habrá sido no sea buena 76 por hora de media y así de 55 el kilómetro 316 positivos y 291 negativos pues listos aquí lo dejamos que nada río esto es una mierda la el palo este suena mucho cuando nos toca venga queda muy bien a todos bueno ese entreno buena recuperación de lesiones bueno de todo vale venga un saludazo deus y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.